Fontana había perdido la marca de Kenny. Nuevo tiro desde la punta derecha del ataque de los cordeueses. De Vilacua lo va a ejecutar, Mario Eduardo de Vilacua. Vierna izquierda, rechazo de París. El jugo de Orellano, gol. 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 Ramón Arceño Benítez, un zurdazo impresionante. La pelota que pega en el palo derecho de un yorno que solo atinó a mirarla. Y Talleres sorpresivamente en el primer remate al arco del partido. Trece minutos, cincuenta segundos y está ganando el visitante en la plata por uno a cero con un golazo de Ramón Arceño Benítez. Fontana para Capria. Rigadero. La tiene Ruiz Díaz. El pase para Kenny. Atención, peligrosísimo. Kenny, gol. 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 Gol de Talleres. Alejandro Kenny. Ruiz Díaz hizo una jugada bárbara. Y Kenny que define muy bien. Quince minutos. Otra vez en un momento psicológico del partido. Talleres que llega a poner la diferencia que para cómo está jugando Estudiantes hoy me parece que es imposible de levantar. Ya era difícil el uno a cero, el dos a cero. Ni le cuento. Estudiantes estaba jugando mal a pesar de la presión sobre el arco del partido. Estudiantes estaba jugando mal a pesar de la presión sobre 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 la presión